Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es martes 30 de octubre. Ante todo, perdón por la afonía, estoy pasando un proceso vírico. Ayer fui a la médica por la tarde después de trabajar y dije, bueno, que era tema vírico, dióme unos antiinflamatorios, unos pastillas, hoy ya no me dolió la garganta. Estoy afónico, pero bueno, este vídeo tiene una dedicación a la dedicatoria especial, porque un amigo, también casi colega el Tartán, porque mi entrenador, Fernando Fleitas, que vive chileno, que vive en Málaga, me dijo, ¿qué opinas de Bolsonaro? ¿Cómo? Entonces, bueno, dije que tenía puestos unos cuantos ladrillos en el Face, que si quería hacía un vídeo, pero bueno, que la voz no me iba a permitir en muchas subidas si bajáis en plan tenor o bajo, casi más bajo por la ronquera, pero bueno, vamos a dejaros detenerles, vamos a hablar de lo que es importante, ¿no? Y también a todos los amigos chilenos que estáis en España, y hispanamericanos, sobre todo los brasileños, que, bueno, que teméis, como ya en mi caso, lo que puede pasar en Brasil, ¿no? ¿Quién lleva a Bolsonaro? Bolsonaro, y es un exmilitar ultraderechista, de familia acomodada, que lleva un montón de años metido en la política, ¿no? Fue congresista por el partido progresista, que no tiene nada progresista, porque venía, digamos, de herencia de partidos que habían apoyado y que habían sido adeptos al golpe de Estado del 64, que en marzo del 64, que cepilló la democracia brasilera, y ahora llevan el partido social-liberal desde principios de este año, que lleve, bueno, la tendencia más conservadora todavía, ¿no? ¿Por qué ganó? Bueno, pues recordar que siempre que hay situaciones de crisis, ya no solo se puede llegar al gobierno los golpistas por las armas, sino también por las urnas, ¿no? Bueno, recordad el caso de la Alemania de Hitler, también una situación de crisis partida del crack del 29 a nivel mundial, y bueno, pues los populistas, que no solo son de extrema izquierda, como decían algunos, también hay extrema derecha, lleguen a engañar y encandilar a la gente, sobre todo de pocos recursos y de poca capacidad educativa, como es el caso de Brasil, el montón de faveles y el montón de gente que lo está pasando mal, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la teoría económica, desde la keynesiana, que en mi caso, o desde la liberal, no tiene un pase lo que está planteando este señor, porque pretende hacer una pinza con su colega del norte, el señor Donald Trump, y seguramente será el principio del fin de la Amazonia, y esto lo vamos a pagar todos, ya no solo los nativos que viven en la Amazonia, sino todo el resto de la población mundial, porque, como sabéis, la Amazonia son los pulmones de la tierra, ¿no? Entonces, este señor, lo que pretende, pues los años que viva, manténese él con el culo bien situado, ¿no? Y como os digo, no tiene ningún pase, esos planteamientos no tienen ningún tipo de pase, empezará a gobernar en enero del 2019 hasta el 24, ¿no? Y esto, desde mi punto de vista, es peligroso. Y aquí no admito la gente que viene de derechas, que diga, no, bueno, es que, claro, como yo digo, aquí los populistas, sean de un sitio u de otro, no tienen un pase y no pueden permitirse que consigan ciertas cosas, porque luego nos va a afectar a otros, porque de mano va a romper con todo tipo de cumbres medioambientales, como hizo su colega del norte, ¿no? Bueno, vamos a ver alguna de las frases en Diablice de este señor, sobre los homosexuales. Los homosexuales lo son por consumo de drogas, y solo una pequeña parte lo es por defecto de fábrica. O sea, no voy a comentar casi ninguna, porque se comenten ellos mismos, se descalifiquen ellos mismos, ¿no? No voy a combatir ni a discriminar, pero si veo a los hombres pisándose en la calle, les voy a pegar. Lo mismo. ¿Sería incapaz de amar a un hijo homosexual? No voy a responder como ni por la actitud ante esto, prefiero que mi hijo muera en un accidente. También los que sois padres y sabéis lo que cuesta y lo triste que he perdido a un hijo. Sobre las mujeres, ella no merece ser violada porque es muy mala, porque ella es muy fea, no es mi gusto, jamás la violaría. Esto se lo dijo a una congresista de un partido de izquierdas en el Congreso en 2003, ¿no? No es una cuestión de colocar cuotas de mujeres porque sí, tenemos que colocar gente capacitada. Si colocamos mujeres porque sí, voy a tener que colocar o contratar negros también. Esto en España a lo mejor no oye muy reaccionario, porque afortunadamente las mujeres van encontrando ya más puestos de trabajo, aunque tiene que haber una paridad por leyes constitucionales. Pero dicho, en Brasil, donde el 90% de las mujeres, y sobre todo si son negras, están en el mayor de las indigencias, pues evidentemente, y terriblemente reaccionar, y terriblemente habría que responder de alguna manera, ¿no? De una manera, bueno, pues democrática, manifestaciones, con gente intelectuales que supongan a esta forma de pensar, ¿no? Tengo cinco hijos, fueron cuatro hombres, y de ahí que el quinto, que metió una debilidad, vino una mujer, ¿no? Pues ya veis lo que piensan las mujeres, ¿no? Sobre su ideología, el error de la dictadura fue torturar y no matar. Esto no tiene ni un pase, vamos, ni un pase no. Sobre todo en países como Chile, como Argentina, como España, que sufrimos lo que sufrimos por dictaduras, en la Alemania nazi, que este señor llegue, o en Brasil, después del golpe de Estado en el 64, que este señor diga estas cosas, vamos, es que, y que haya sido presidente, pues, no. Yo siempre dije que el triunfo de un político es la falta de capacidad para decidir de sus ciudadanos, y evidentemente en lesfabeles no hay mucha gente que haya terminado en sus estudios primarios, ni interesa, porque en lesfabeles son los únicos que entran solo en sus ONGs, o la policía y el ejército cuando tienen que ir a coger a algún traficante de vez en cuando, ¿no? Hay que dar seis horas para que los delincuentes se entreguen, si no, se ametralla al barrio para hacer pobre desde la I. Bueno, pues lo mismo, relacionado con lo mismo, ¿no? Racismo, no corro el riesgo de que uno de mis hijos se enamorece con una mujer negra, porque fueron muy bien educados. Dicho esto, en una sociedad que tiende, sobre todo la habla brasileña, al multiculturalismo, a la hibridación, pues llegue, pues con anatema, ¿no? Todas las sociedades tienden a la, digamos, a la hibridación, al mestizaje, hacia, bueno, pues una ruptura de setos y de valles culturales que impiden que las personas podamos juntarnos entre sí. Los que ponen estaques, los que ponen márgenes, los que ponen límites, están, bueno, pues en otros siglos, ¿no? En el presente, y este señor está en ese, ¿no? No hace falta nada, las comunidades, no hacen falta para nada las comunidades negras. En más de mil millones de dólares al año, estamos gastando ellos y solo sirven para poder crearlos, tienen como animales, ¿no? Bueno, pues estas son algunas de las frases de este célebre señor, que ya os digo que ya desde el punto de vista de lo que está diciendo, y algo terriblemente retrorado, cuanto más desde el punto de vista de la viabilidad de la economía, que intenta meter, bueno, pues recortes, intenta apretar, intenta fomentar los gastos paramilitares, los gastos militares, y eso, bueno, pues determinará el que, pues posiblemente haya un problema bastante hordo en Brasil, y para nada los demócratas lo creemos, ¿no? Con mucha gente, pues yo no tengo vuelta por las calles, con mayor número de crímenes y asesinatos, y las cosas no se solucionan así, las cosas se solucionan a partir de la cultura, a partir de la educación de las personas, y a partir de, bueno, pues, digamos, de dar acceso a que todo el mundo pueda llegar a donde debería llegar. Como siempre, gracias por vuestra presencia en este canal, sabéis que siempre se editen bajo la licencia Creative Commons, con lo que podéis hacer, lo que queráis con ellos. Muchas gracias, y hasta otra ocasión. Espero para la próxima tener más voz. Un abrazo.